El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. La Iglesia Católica ha venerado siempre con singular cariño los siguientes siete dolores de la Virgen. Hoy, 15 de septiembre, veneramos a Nuestra Señora de los Dolores. Primer dolor, el nacimiento de Jesús en un pobre portal. La Virgen tuvo que ver nacer a su hijo en una pesebrera, en una canoa de echarle de comer a los animales. Ese fue su primer dolor. Segundo dolor, la presentación del niño Jesús en el templo. A los 40 días de nacido, presentaron al niño Jesús en el templo. Y el profeta Simeón lo tomó en sus brazos y dijo, Este niño será causa de división, de salvación para unos y de perdición para otros. Y por causa de él, una espada de dolor atravesará tu corazón, oh María. Desde entonces, supo María que Jesús sería perseguido. Tercer dolor, la huida a Egipto. El viaje a Egipto es algo sumamente duro, con caminos peligrosos, con el miedo de ser alcanzados por la policía. La madre de Dios se preparaba con este espantoso sufrimiento para comprender todos los que tienen la pena de tener que salir de su tierra querida. Cuarto dolor, la pérdida de Jesús en el templo. Que noche de terrible angustia no podían devolverse todavía, porque esos caminos llenos de atracadores no se pueden recorrer de noche. Quinto dolor, Jesús se encuentra en la calle de la amargura. Nuestra señora patrona de las despedidas dolorosas, rogad por nosotros para que en las horas de tristeza y crueles separaciones, recibamos del Señor toda la fortaleza necesaria para sufrir con valor. Sexto dolor, Jesús muere en la cruz. Ver morir al más bueno y amable de todos los hijos y de una muerte tan cruel, tan injusta, tan inhumana como la que le dieron a Jesús es el más grande tormento que un corazón de mujer haya soportado sobre la tierra. Séptimo dolor, Jesús bajado de la cruz y puesto en los brazos de la Santísima Madre.